Las exportaciones de ganado y lácteos han tenido un crecimiento en general de hasta un 13% de lo que va del año, acción que ha hecho que este rubro dinamice la economía a pesar de la pandemia, dijo Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganic. Yo diría que el comportamiento de las exportaciones tanto de lácteos y de carne ha sido bastante bueno, tomando en cuenta todo el entorno que está viviendo, no solamente Nicaragua, sino el mundo. En la parte de exportación de carne ha habido un incremento de prácticamente casi el 14% en lo que es el valor de exportaciones y en el caso de los volúmenes un 11% aproximadamente. En lácteos, específicamente queso, que es el que más se comercializa con El Salvador principalmente, ha habido en volumen un casi 35%, igualmente en la parte de valor. Estamos hablando que en términos globales la ganadería es uno de los principales rubros, o diría yo que el principal rubro que aún con pandemia, aún con los problemas coyunturales, sociopolíticos que vive el país, siempre se mantiene con dinamismo generando empleo, generando divisa y tiene aproximadamente un 13% de valor de incremento en relación al periodo de enero a agosto 2019 versus 2020. Entonces, yo creo que la tendencia va a seguir de la misma manera. Los precios internacionales están bastante bien, están bastante estables. Ha favorecido de que Nicaragua no ha cerrado en ningún momento, bueno, primero que la ganadería no se detiene, pero también la industria se ha portado muy dinámica en Nicaragua, en el tema de industria ganadera, y eso ha permitido que los niveles de exportación estén como te los acabo de mostrar. Guerrero también menciona de qué manera se puede dinamizar la economía ante la crisis que vive Nicaragua. Yo creo que uno de los factores que pueden ayudar mucho a dinamizar aún más el sector, está vinculado con el tema del financiamiento. Desgraciadamente no tenemos financiamiento. Ahorita lo que están haciendo los bancos es recuperando plata y nosotros pagando plata, pero no hay capital de trabajo que creo que es muy necesario para poder dinamizar la economía. Vos sabés que un vehículo sin combustible no funciona. Lo que estamos haciendo ahorita es empujándolo, pero no porque él vaya caminando con combustible, que es lo que necesitamos, que haya un cambio en esa parte para poder mejorar la economía del país. Asimismo creo que un factor muy importante para traer inversión al país es que haya una estabilidad socioeconómica, sociopolítica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.